a continuación en el taller de Jesús el carpintero ya lo tenemos todos dice así la palabra del señor en apocalipsis capítulo 13 versículos 11 en adelante voy a ir muy despacio para que usted mi hermano, mi hermana pueda entender la palabra de Dios y dice así después vi otra bestia ahí me detengo luego nos encaminamos un poco tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón verso 12 y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia hasta ahí nos detenemos y empezamos en el versículo 13 también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres verso 14 y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer y luego dice y luego dice enseguida mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia es decir a la primera bestia vayamos al verso 15 y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre ahí nos vamos a detener gloria a Dios puede tomar su asiento hermanos hermanas una vez más póngame atención en lo que le voy a decir estamos en un tiempo muy difícil estamos acercándonos vertiginosamente es decir rápidamente como quien tira una roca grande en una montaña hacia abajo cuando ya empezó a tomar fuerza y que ya no hay nada que la detenga así haga de cuenta que vamos la humanidad en estos días y quiero decirle esto es muy importante para poder tener una buena alimentación espiritual en una iglesia para tener una buena dirección espiritual en una iglesia para tener una buena información acerca de las profecías en una iglesia oigan oigan bien es necesario que el que está al frente tenga buena experiencia porque de otra manera el pueblo se va a crear con lo más indispensable el pueblo se va a crear con lo más indispensable es decir con mensajes siempre o de avivamiento o temas del hijo pródigo de la mujer del flujo de sangre y cosas por el estilo que no es malo pero es como si de pronto una niña de 13 años saliera embarazada y tuviera un hijo que le va a dar esa criatura si ella misma necesita atención no va a poderle dar una alimentación correcta no lo va a poder guiar no va a poder guiar a su hijo porque ella misma todavía necesita ser guiada ojalá que me entienda yo esperé como 35 años para poder empezar a hablar más en forma del libro de apocalipsis y no esperé tanto porque no quisiera hacerlo el ego el yo quería aparecer como enseñador de la escatología de las cosas futuras y todo eso pero el señor me decía espera espera y hasta últimamente he tomado en cuenta estos temas y hermanos hermanas una vez más les digo abran su oído abran sus ojos y descubramos la palabra de Dios recibamos la revelación de parte de Dios en la Sagrada Escritura y le voy a decir porque una de las razones yo creo que casi todos los que están aquí y le digo casi todos porque pueda haber quienes no han escuchado todavía acerca del anticristo porque eso sucede hay hermanos que por alguna razón no han escuchado y algunos que han escuchado no tienen una idea clara de lo que es el anticristo y todavía lo que quiero compartirle en esta noche va más allá en estos momentos me están mirando a través de 10 canales de televisión acá en Estados Unidos me están escuchando a través de 5 radios en Centroamérica y entre los que me están escuchando hay muchísimos predicadores y hermano hermana los que más conocimiento tienen han escuchado acerca del anticristo y se ha escuchado me refiero a los que más han escuchado acerca de este tema han oído acerca del anticristo y han oído acerca de la marca de la bestia y que no se va a poder comprar ni vender y que va a ser un ser muy terrible que va a ser un gobernante político y muchas de esas cosas pero se tiene la idea de que el anticristo es el que va a marcar a la gente o va a mandar marcar a la gente y no va a ser el anticristo y le digo la mayoría de la gente piensa que va a ser el anticristo y por lo regular la gran mayoría de los que predican acerca del anticristo al entrar a apocalipsis 13 se mantienen más buscando identificar al anticristo pero es muy raro que una persona identifique plenamente a esta segunda bestia y una vez más antes de adentrarme al tema quiero recordarles el apóstol Juan nos describe lo que ve y él dice vi una bestia que salía del mar y en sí no es un animal es un personaje humano a la vez también es un imperio un poder un gobierno pero hoy lo estamos mirando como un líder un gobernante mundial hermanos hay muchas cosas que nosotros a veces oímos en las noticias leemos en el periódico y no nos damos cuenta lo que se está diciendo la próxima vez que usted lea en el periódico o en las noticias que diga ONU que quiere decir organización de las naciones unidas esto hermanos se estableció en el año 1945 y esto lo establecieron supuestamente para que no volviera a haber guerras como la primera guerra mundial y estaba llevándose a cabo la segunda guerra mundial y hermanos esto lo hicieron con el propósito de que ya no hubiera esos problemas y por eso dice organización de las naciones unidas muchas naciones se unieron y se oye bonito pero la realidad es que quienes reunieron quienes convocaron a esas naciones eran dos o tres naciones de las más poderosas que al final no son naciones unidas sino naciones comprometidas diría yo que los poderosos a poco con buen sentimiento queriendo hacer algo bueno dijeron vamos a evitar que vuelva a haber otra guerra mundial entonces nos vamos a poner de acuerdo con las demás naciones y alguien tiene que encabezar esto y sabe quien encabeza esto estados unidos las naciones más poderosas ahora no está malo gloria a dios que bueno pero si son naciones que no temen a dios y son gobernantes que no temen a dios nunca van a terminar bien siempre habrá ventaja siempre habrá la oportunidad de buscar imponer su poder aunque cometan injusticias y eso se ve constantemente donde por la falta del conocimiento de la palabra de dios entonces lo que yo quiero mi hermano mi hermana que ponga atención aquí y que se dé cuenta de lo que le espera este mundo y oígame una vez más esto ya no se predica en las iglesias esto que le estoy predicando hoy está como pasado de moda en la mayoría de iglesias como que es información ya que no se necesita en este tiempo y esta es una realidad y lo que Juan está diciendo vi una bestia dice habla de la primera bestia y y está hablando de un personaje de un ser humano poseído plenamente por satanás y una bestia un hombre bestial de lo más terrible que pueda ver que todavía no se ha visto se han visto hombres terribles pero no son ni la sombra de lo que va a ser ese personaje que viene la primera bestia de apocalipsis 13 1 pero le digo aquí hay algo curioso desde que dios le reveló al apóstol Juan la manifestación de esta segunda bestia desde entonces haga de cuenta que como que satanás ha querido que se mantenga oculta que se mantenga allá donde no la descubran porque como le digo la gran mayoría de predicadores hablan solamente del anticristo y del anticristo y del anticristo y todo el que escucha todo el que está pendiente de esos mensajes como que tiene la idea que al final el anticristo será el de todo y que el anticristo será el que mande marcar a la gente y el asunto es otro se lo voy a leer una vez más y de ese cuenta mi hermano mi hermana lo que dice la sagrada escritura le voy a leer una vez más esta escritura y nos vamos a ir paso a paso recuerde que en ocasiones me salto unas palabras porque no tienen que ver con el tema que nos estamos centrando hoy el asunto es que el apóstol Juan da testimonio y dice después vi otra bestia ahí me detengo ya en el capítulo 13 versículo uno dice vi subir del mar una bestia esa es la primera acá en apocalipsis 13 11 dice luego vi salir otra fíjese bien y una vez más le digo hermano esos son personajes que no se han manifestado y van a tener que manifestarse este mundo se va a ir acercando a tener solamente un solo gobierno y una sola religión esto va a estar terrible cuando usted que es centroamericano oiga olea que diga el grupo de los cinco o el grupo de los cuatro en centroamérica ya usted está mirando cómo se están enfocando porque aunque lo hacen con el propósito de ver cómo se ayudan y a ver cómo manejan mejor la situación de la violencia de el negocio todo lo que pueda prosperar el país pero ya son cuatro cinco países unidos ya están buscando la unión al rato los absorbe otro grupo más grande y ahí van y ahí van y ahí van hasta que quede un solo gobernante de todo el mundo ahora yo les digo hermanos que pongan atención porque yo me voy antes que eso suceda ahí usted sabrá y una vez más les digo hay predicadores inclusive algunos que salieron de este ministerio que creen que van a estar en ese tiempo y que al final de todo el señor se los va a llevar hermanos el señor que viene al final de todo no es el que nos va a llevar es el que le va a hacer juicio a la gente incrédula y a los desobedientes que está diciendo hermano rodríguez que el señor jesús dijo voy preparo lugar para ustedes juan 14 3 y luego regreso por ustedes y me los llevo jesús dijo que venía por nosotros que viene por la iglesia yo lo creo por eso le digo yo no voy a estar allá pero vemos a jesús en apocalipsis 19 cuando usted tenga tiempo lo le que dice vi a un jinete en un caballo blanco que de su boca salía una espada aguda para herir con ella las naciones por su palabra destruiría a las naciones y dice viene con ojos como de llama de fuego disgustado el cristo que yo espero no viene disgustado el cristo que yo espero viene alegre viene a recibir a su iglesia no viene a golpear a su iglesia viene a rescatarla y ese cristo de apocalipsis 19 no lo vaya a esperar usted porque lo va a destruir espere al que dijo voy a preparar lugar para ustedes y si me fuera y preparar el lugar vendré otra vez y los llevaré conmigo para que donde yo estoy ustedes también estén gloria a dios puede darle un aplauso al señor aquí hay mucho de que hablar hermanos por eso necesitamos muchos días para predicar una vez más le digo que haríamos para no ofender a nadie que haríamos si solo tuviéramos un día o dos para predicar estaría yo perdiendo mi tiempo y usted estaría en ignorancia de muchas cosas gracias a dios que nos ha iluminado para tener todos los días y por ahí el día que me ponga le tomo toda la semana mire lo que dice acá juan dice vi otra bestia que subía de la tierra vi otra bestia nos vamos a detener ahí vi otra bestia y agravese esto eso es una realidad porque el apóstol juan ya vio suceder lo que todavía no sucede en estos momentos eso todavía no sucede todavía está en futuro hace treinta años yo veía un futuro bastante largo hoy le digo es un futuro aquí a la vuelta de esquina porque hay muchas cosas que están sucediendo que estaban profetizadas para la venida del señor entonces grave es esto juan dice yo vi una bestia allá en apocalipsis 13 1 la primera el anticristo el líder político y dice acá veo otra bestia en otras palabras juan lo vio como que aquello sucedió ya y yo les digo hermanos que más nos falta para creer que más nos falta para buscar a Dios si desde hace dos mil años atrás la Biblia la palabra de Dios nos está gritando lo que va a suceder creamos a la palabra de Dios pero cuando se crea la palabra de Dios se busca a Dios se hace tiempo para Dios y se tiene más temor de Dios a manera como le digo que busquemos estar mejor entre nosotros les debo para estos días un tema de al menos cuatro cinco mensajes de como dice la palabra de Dios que debemos vivir usted y yo y es de una manera muy especial muy hermosa que todavía no lo estamos haciendo gloria a Dios están aquí hermanos oiga lo que dice el apóstol Juan dice vi otra bestia y dice esta bestia tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón en otras palabras una vez más le digo va a ser un hombre un hombre poseído plenamente por satanás un segundo personaje poseído plenamente por satanás dice este tenía cuernos como de cordero tenía la apariencia de un cordero como cristo fíjese tenía la apariencia de un cordero muy humilde muy santo y es el líder religioso tenía la apariencia de un cordero los cuernos de un cordero pero hablaba como dragón muchas veces nosotros pensamos que satanás se agrada de aparecerse a nosotros de una forma terrible y asustarnos a ese satanás yo no le tengo ni la menor preocupación la forma más terrible de satanás es el engaño satanás engaña al hombre con cualquier cosa olvídese que lo va a asustar y que se le va a manifestar con los cuernos y la cola olvídese o que se va a manifestar de una forma de lo más horroroso olvídese de la forma aparentemente más normal más común es como se le manifiesta se acuerda de cuando se le manifestó ella estaba muy tranquila y estaba embebecida y con la serpiente y de pronto la serpiente habló y le dijo con que Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles fíjese le habló tenía gracia Eva se quedó asombrada mirándola y cuando menos acordó le estaba hablando y de pronto le dijo con que Dios les ha dicho esto no se crea ustedes pueden hacerlo lo que pasa es que Dios está celoso y no quiere que haya hombres y mujeres así como el que conocen el bien y el mal es el celo de Dios es la preocupación que sean como él no se preocupen y cuando menos acordó ya había desobedecido al Señor o sea de pronto dice y vio Eva que aquel fruto era agradable a los ojos y dijo no esto no me lo pierdo yo y se aprovechó es lo mismo que nos pasa a nosotros al predicador vamos hoy pues hay tantas hermanas y tan jovencitas y usted sabe hablando de los predicadores jóvenes y de pronto Satanás le dice no hay problema tú eres el pastor tú eres el jefe aquí tú eres el que cuidas el rebaño pues el que cuida el rebaño que coma del rebaño cuidado con eso y de pronto el predicador dice pues si es cierto mire se lo ganó facilito y cuando menos acordó ya se cayó allá así entonces dice va a aparecer un personaje religioso carismático bonachón muy agradable y dice pero va a hablar como dragón cuídate porque va a tener apariencia de cordero y es el mismo demonio eso pasa en este tiempo en muchos cristianos tienen apariencia de cordero verdad se parecen a Cristo porque hacen tantas cosas tan bonitas pero la acción es del mismo Satanás la acción para con sus hermanos sigamos leyendo quiero que conozca a esta segunda bestia que casi nadie conoce es más si usted fuera honesto no es que no que no es que usted no sea honesto pero si usted fuera honesto y me dijera la verdad y me dijera honestamente quien no había escuchado o quien no ha conocido a profundidad esta segunda bestia levanten la mano los que no la conocen no le dependen hermanos amén los que no la conocen a poco de ver a los demás y la conocen a profundidad bueno vengamos mire lo que dice aquí ponga atención hermano dice así tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón y vea lo que dice el verso 12 y ejerce toda la autoridad de la primera bestia o sea ahí está la primera bestia el anticristo y aparece el líder religioso y empieza a actuar empieza a moverse a llevar a cabo su ministerio y empieza a moverse con la misma autoridad con el mismo poder de la primera bestia y cuando usted lea ya en Apocalipsis 13 del uno en adelante dice que a la primera bestia al anticristo Satanás o el dragón le dio toda su autoridad y su trono es decir Satanás lo invistió de poder Satanás lo llenó de su poder Satanás le entregó todo su poder al anticristo y así estaba trabajando aparece esta segunda bestia aparece ese líder religioso y empieza a actuar también con la misma autoridad del anticristo piense esto es otro personaje y yo siempre les he dicho por un lado van a buscar ganarse al mundo por la política el líder político y va a arrastrar con lo que pueda ya ve con esos engaños de políticos que prometen tanta cosa y no cumplen nada y los que no pueda arrastrarse el político el líder mundial político se los va a traer el líder religioso hermanos tiene más influencia la religión que la política acuérdense de nuestro México los mexicanos cuando andaban en la guerra de los cristeros y en otras guerras sacaban el estandarte de la virgen de Guadalupe y con ese hermanos cuidado entonces acá va a aparecer un líder religioso también por eso hay quienes dicen no nosotros la iglesia van a andar en el tiempo de la gran tribulación allá y el señor nos va a librar del anticristo que que no se va a librar nadie el que se quedó después del arrebatamiento ese ya no tiene forma de salvarse hay muchas escrituras por ahí que las usan para decir mira aquí está no señor no hay tal cosa porque el que se queda se lo lleva el anticristo el líder político y los que queden que no se vayan los agarra la religión y se los lleva y este hermanos está terrible este líder ponga atención ahí ahora una vez más le digo yo le estoy dando información de este líder nada más para ver si usted se quiere ir antes no le estoy dando información para ver cómo se libra de ellos porque no se va a librar si se queda le doy la información nada más por si usted se quiere ir con Cristo antes que esto suceda esa es la información esa es la razón por la cual le hablo de este tema en este día oiga verso verso 12 y ejerce toda la autoridad de la primera bestia o sea todo el poder toda la autoridad del anticristo la toma este líder religioso y como le digo la gran mayoría de predicadores y de cristianos los predicadores no enfatizan en esto y los cristianos la gran mayoría no saben de este líder y dice así y ejerce toda la autoridad en presencia de la primera bestia y luego dice enseguida y hace oiga y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia quien hace que la tierra o la humanidad todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia quien es la primera bestia el anticristo hace que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia quien hace la segunda bestia el líder religioso ahí aparece el líder político que es el que va a la cabeza es el primero que sale y aparece luego el líder religioso y hace oiga cuando dice hace que los moradores de la tierra piensen esto por eso le digo cuando escuche a usted hasta los mismos hermanos que estuvieron aquí que digan pues la iglesia va a pasar por la gran tribulación en el tiempo del anticristo ahí vamos a andar y el señor nos va a librar oiga lo que dice la palabra de Dios que el falso profeta porque así se llama también ya lo vamos a ver más adelante que la segunda bestia o el falso profeta hace cuando dice hace será que alguien se queda libre no hace que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia quiere decir que esa es en parte su misión hacer que los moradores de la tierra adoren al anticristo y el anticristo es la misma manifestación de satanás o sea que satanás le da todo su poder toda su autoridad como que es el mismo satanás personificado ahí en el anticristo aparece el líder religioso y cualquiera dice este si nos va a liberar este nos va a ayudar y nada los engaña y los inca delante del anticristo ese va a estar terrible en otras palabras quien va a hacer todo el trabajo va a ser este segundo líder y la mayoría le ha puesto los ojos al anticristo y la mayoría no ha descubierto a este segundo y cuando se habla de este segundo se habla solamente para completar algún mensaje por ahí pero aquí estamos descubriendo cosas maravillosas dice así verso 12 apocalipsis 13 12 dice el falso profeta o la segunda bestia ejerce o toma la autoridad del anticristo la primera bestia y dice y hace que la tierra toda la tierra y los moradores de ella adoren a la bestia oiga piense esto si nosotros decimos somos la iglesia vamos a estar en el tiempo del anticristo ahí ahí claramente dice que hace que todos los moradores adoren a la bestia solamente hay un grupito ahí y no hay más y ese grupito son 144 mil judíos y dos profetas fíjese bien eso eso lo vamos a ver en otra ocasión para no mezclar aquí pero de nosotros los gentiles convertidos no habrá nadie ahí va a haber un grupo de judíos convertidos porque cuando venga cristo a recoger a la iglesia es cuando el judío va a reconocer que aquel que el rechazo era realmente su mesías pero lo va a reconocer cuando viene a recogernos a nosotros no sé si usted se acuerda cuando el señor estuvo delante de jerusalén y le dijo jerusalén jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados a ti jerusalén a ti israel cuantas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina debajo de sus alas y no quisiste y le dijo a israel no me volverás a ver hasta el día que digas bendito el que viene en nombre del señor hasta el día que venga por la iglesia ese día me vas a reconocer oiga bien y otro día vamos a hablar de esto un remanente la los judíos que realmente están esperando a cristo van a ser guardados como va a ser guardada la iglesia al mismo tiempo otro día vamos a hablar de eso pero el señor deja a 144 mil judíos y a dos profetas judíos también pero para que muestren el poder de Dios durante ese tiempo y que le hablen y que le hablen a la gente y le digan lo que perdió por no haber aceptado el evangelio hay muchos que dicen es que se va a predicar el evangelio en ese tiempo no se va a predicar el evangelio habla ahí del evangelio eterno pero no se va a predicar el evangelio se va a hablar se va a dar testimonio de que el evangelio que se predicó fue desechado y por eso es que están ahora sufriendo y van a hacer muchos milagros los profetas o Dios a través de esos dos profetas y los 144 mil judíos andarán dando testimonio de Cristo pero los gentiles ya no estarán ahí para salvación estarán para destrucción pero otro día vamos a hablar acerca de eso miren lo que dice aquí posiblemente de pronto estoy hablando cosas que algunos no entienden vaya me entendiendo hermano porque esto es muy importante dice así en el verso 13 también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres quien hace esas señales el anticristo no el líder religioso el falso profeta ese que tenía cuernitos como cordero pero hablaba como dragón fíjese bien no es el anticristo el anticristo se ve muy tranquilo allá y acá se ve a la segunda bestia al falso profeta haciendo todo en favor de la bestia esto está hermoso esto está tremendo para que usted y yo lo descubramos y sepamos que es lo que tenemos que hacer dice así verso 13 también hace grandes señales fíjese bien hace grandes milagros de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres el líder religioso y piensa en esto si en estos días no conocemos a Cristo y nos quedamos tenga la plena seguridad que vamos a abrazar a ese que viene porque pues no vimos nada con los cristianos y acá está todo este era de por sí que ya no lleva ninguna base de fe en estos días estamos con el Cristo verdadero fíjese bien y muchas veces yo no sé si usted se ha preguntado yo no me he preguntado pero hay hermanos que se han preguntado ¿por qué si soy cristiano no puedo sanar? ¿por qué si soy cristiano estoy pasando por esta situación? ¿por qué si soy cristiano no puedo salir de esta prueba? ¿por qué? y de pronto como que no ha conocido al verdadero Cristo no nos hemos metido hermanos en la fe genuina yo últimamente he tenido experiencias de parte de Dios para poder de cierta manera ayudarle al pueblo ya con un testimonio ya con un testimonio de que algo me sucedió a mí para que el pueblo lo crea y para que yo enfatice más que si hay tal cosa si me entiendes si me entiendes hermano entonces piensa ese líder religioso que viene va a ser señales prodigios tan grandes que aún hará descender fuego del cielo a la tierra quien no va a creer así si va a haber pura gente incrédula a las cosas de Dios ya con su mente cauterizada ya con su mente programada para no creer en Cristo y le digo si ahorita hay cristianos ojalá que no haya aquí ahorita hay cristianos que porque no reciben algo de parte de Dios ya se están sintiendo y le están reclamando porque señor tengo 15 años de ser cristiano porque no será que el señor nos puede decir porque no crees como debe de ser porque no dejas ciertas cosas y porque no te metes en serio conmigo porque quieres mezclar la religión con la experiencia del poder de Dios no sé si me doy a entender pero es que a veces queremos andar por encima hermanos y sacar peces grandototes y ahí en la orilla no va a encontrar más que de esos peces que se que le quitan la suciedad a la pecera ahí no hay peces buenos hay que meterse más allá bueno mire lo que dice aquí y estamos descubriendo apenas todavía no nos estamos metiendo al tema yo creo que no voy a alcanzar hoy mire lo que dice el verso 13 también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres la pregunta es quien hace aquello el anticristo o la segunda bestia el falso profeta es el falso profeta el anticristo está muy tranquilo ahí el otro es el que anda haciendo todo y es el líder religioso fíjese bien es el líder religioso yo no sé pero si usted se fija vamos a poner un ejemplo sin sin hablar mal pero por ejemplo cuando hay algún problema en algún en algunos países que andan queriendo pelearse de pronto aparece el papa y les manda un recadito y les dice hombre por favor verdad este tranquilo hombre mire llévense la calmadita ahí y de pronto le hacen caso de pronto hace poco se fue hasta michoacán creo no sé que ya cálmense hijo ya dejen las armas ahí o sea cosas así a lo que me refiero es la influencia que tiene el líder religioso que se mete hasta la política se mete en medio de los gobernantes y lo oye me explico doy este ejemplo para que nos demos una idea la influencia que traerá ese líder religioso yo nada más de pensar en la condición que se va a encontrar la persona en cuanto Cristo se lleve a la iglesia digo no señor mejor busco la manera de irme contigo me cueste lo que me cueste porque nada más pensar que el señor se lleva a la iglesia y empieza todo eso ya se establece el anticristo tú ya supiste como quiera la gente que nunca ha estado en la iglesia ni cuenta se da de eso pero los que estamos en la iglesia y los que predicamos y que nos encontremos ahí Dios Santo y los hermanos ahí pero por qué me quedé porque te quedaste porque no pusiste atención porque no te consagraste porque no buscaste cambiar nada total así me voy con el señor Cristo viene me voy con el no hay que meternos en la presencia de Dios Dios dice sed santos sed apartados del mal sed santos porque yo soy santo bendito el nombre del señor dale un aplauso al señor con todo tu corazón estamos entendiendo entonces quién es esa segunda bestia y le digo honestamente la gran mayoría de los cristianos no la ha conocido en otras palabras como que desde que Dios la reveló a través de como que Satanás ha movido su influencia para que se quede por ahí oculta pues que conozcan del anticristo y que sepan del anticristo al cabo ese no va a hacer nada quien va a hacer todo va a ser el líder religioso fíjese bien ponga atención mire lo que dice aquí vamos a ver el verso 14 apocalipsis capítulo 13 versículo 14 y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer oiga engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer y luego dice enseguida manda a los moradores de la tierra manda ordena manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia fíjese ahí me detengo y manda ordena a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la primera bestia que hagan una estatua del anticristo piensen esto vea como por un lado convence vea como por un lado con palabras muy bonitas engañadoras y con la apariencia de cordero que tienen todos le creen y los engaña y les dice tenemos que hacer una estatua al anticristo a la primera bestia y se la hacen fíjese bien aquí viene lo bueno ponga mucha atención mire que tremendo está esto dice así verso 14 dijimos mire dice y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer y luego dice mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia manda ordena a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia piense por un momento de que tamaño podría ser la imagen una imagen cualquiera de unos cinco pies yo creo que no cuando usted va a Brasil allá se identifican por una tremenda imagen de Cristo allá en el Salvador también tienen ahí la imagen del Salvador del Mundo ahí está por una avenida muy hermosa que vaya para la montaña los budistas dicen que tienen la imagen más grande de Buda una imagen altísima grandísima la pregunta es de que tamaño irá a ser esa imagen si manda a la humanidad que hagan una imagen de que tamaño será la estatua yo pienso que va a ser algo grandísimo mucho más grande de lo que pueda haberse hecho antes de que él apareciera pero mire lo que dice aquí en el verso quince y se le permitió a quien se le permitió de quien se está hablando ahí de la segunda bestia de la que casi no se habla de la que casi no se sabe del falso profeta el falso líder religioso dice oiga esto verso quince dijimos y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia fíjese y se le permite a ese líder religioso como hacía tantas maravillas y tantos prodigios y tantas señales se le permite que le imparta aliento a la imagen que entiende usted por esa acción y se le permitió infundir aliento a la imagen que quiere decir le da vida como que le da vida el líder religioso hace algo que de pronto la imagen como que tiene vida y comienza a hablar inclusive ay Dios que voy a estar yo ahí no hombre yo salgo de aquí antes de que venga eso y como le digo hay muchos cristianos que dicen ahí vamos a estar la iglesia el señor nos va a proteger déjeme decir le va a proteger a los judíos por unos días porque al final el anticristo el líder religioso matan a los 144 mil y matan a los dos profetas eso está serio pero eso lo vamos a hablar en otro día mire que tremendo está aquí dice que se le permitió a esa segunda bestia verso 15 se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que para que hablase que tremendo se le permitió como darle vida a la estatua primeramente manda que hagan una estatua yo creo que tiene que ser una gran estatua y de pronto hace algo en presencia de la humanidad y le da vida a la imagen y la gente imagínese todos los que no creyeron en cristo todos los que andan solo buscando milagros y maravillas hay un montón de hermanos que les encanta andar en eso nada más donde hay ruido allá van y se meten puras este liberaciones y sanidades que allá andan donde viene un profeta o donde viene algún líder por ahí muy reconocido no es malo que vayamos hermano cuando venga alguien que de veras predique palabra de Dios váyanse todos y gócense y se vienen otro día pero no es bueno andar uno corriendo solo por buscar los panes y los peces solo por andar viendo a ver que va a suceder a ver que cosa sobrenatural aquí nos vamos a quedar y lo que va a haber entonces eso si va a estar tremendo así es que pobres de aquellos que andan buscando solamente los milagros y las maravillas porque aquí si se van a agasajar aquí si van a ver algo grande dice verso quince se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y que más e hiciese matar a los que no la adoraran que tremendo quien iba a hacer matar a los que no la adoraran el anticristo no el falso profeta tampoco fíjese se le infundió aliento se le dio vida a la imagen para que fíjese bien para que matara a los que no quisieran adorar al anticristo entonces quien va a ordenar que maten a los que no quieran adorar al anticristo la imagen que cobró vida imagínese de pronto aquella imagen cobrando vida a ver adore al anticristo no no lo adoro maten una imagen una estatua va a ser horrible eso y esto le digo muchos no lo habían detectado no lo habían visto detenidamente y dice así el verso 16 y hacía que todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente quien hacía quien mandaba el anticristo no el falso profeta tampoco quien la imagen fíjese y la mayoría de los cristianos tienen la idea que es el anticristo el que los va a marcar o va a mandar marcarlos y no es ni el anticristo no es ni el falso profeta o la segunda bestia viene siendo la imagen que tremendo mire que tremendo está esto o será que yo estoy entendiendo mal a poco ya estoy leyendo mal yo dice el verso 16 y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente era la estatua que pudo hablar y que mandaba matar al que no adorara a la bestia y además también es la imagen es la estatua que cobró vida la que hace que se marque aquellos que no adoren a el anticristo y dice en el verso 17 y también mandó que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre estamos entendiendo hermanos como ve la situación la situación está seria esto va a suceder imagínese una vez más le digo imagínese cuánto tengo que compartir hermano tengo que hablarle de que nos apartemos del pecado que tengamos cuidado tengo que hablarles de que es necesario bautizarse también les estoy predicando tengo que hablarles de que debemos crecer espiritualmente un montón de temas que tengo que predicarles y tengo que hablarles de esto porque si no les hablo los que no sepan van a terminar quedándose por eso hay muchas iglesias que les da lo mismo hay una organización muy conocida no voy a decir su nombre pero en esa organización están esperando a los hermanos que lleguen a la iglesia y están a fume y fume los ministros ahí usted llega y ve ahí alrededor de la entrada un montón de bachichas dice el hermano sí un montón de pedacitos de cigarro que ya les quedaron ahí ahí están y usted los ve y están a fume y fume esperando y cuando están dentro de la iglesia y se sienten estresados salen y se fuman uno y lo ya entra hermano no es que me escandalice pero se supone que de allá nos sacó el Señor entonces ¿por qué se vive así? porque no nos meten a buscar de Dios porque no nos hablan de estas cosas para que nosotros nos metamos con el Señor con esto que le digo en esta noche si usted y yo estamos conscientes y sabemos cuando viene Cristo o no lo sabemos no lo sabemos fíjese bien puede ser que venga en un año o dos años o cinco años o puede ser que venga esta noche y si esta noche viniera hermanos se acuerda de Mateo 25 dice y cuando viene el Señor a su venida hace una separación la venida del Señor hace la diferencia llegó el Señor y se quedaron las cabras del lado izquierdo y se quedaron las ovejas del lado derecho y les dice a las ovejas venid benditos de mi Padre y heredad del reino preparado como diciendo ya vine los recojo y de aquí nos vamos a celebrar el reino milenial con Israel venid benditos de mi Padre heredad del reino preparado para vosotros entonces les dice a los de la izquierda a las cabras a los que se quedaron del lado izquierdo apartados de mi malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles no para ustedes preparado para el diablo y sus ángeles pero porque se van a ir ellos porque no se prepararon para estar con Cristo si entendemos hermano a la pura venida del Señor ya no hay oportunidad yo ahorita puedo hacer algo por usted le puedo hablar le puedo explicar lo puedo motivar y puede ser que se vaya con Cristo pero llegando Cristo yo ya no estoy ahí ni nadie está ahí para ayudarme ahí ya nada más va a ver dónde se quedó de qué lado se quedó y si yo no estoy bien con el Señor también me puedo quedar del lado de las cabras para el Señor no hay consentidos hermano para el Señor estamos bien apareció el Señor y quedamos como borreguitas muy bonitos blanquitos preciosos si estamos bien pero si no estamos bien y llegó el Señor aparecemos con la barbita aquella las borregas no tienen barbita esa barbita ahí verá y luego luego la cabecita de Chiva ahí ahí quedó ay Señor yo me voy a ir contigo Señor no mi hijito no mi hijita usted se quedó como cabrita y no puede cambiar ya esta hora podía haber cambiado antes se podía haber preparado y a poco hasta nos pasa la película de ahorita el Señor iba a decir Rafael Rodríguez te quedaste como cabra pero no le estabas gritando ahí que era la oportunidad que te pasó Rafael Rodríguez te quedaste entre las cabras y le puede decir a usted que te pasó porque no aprovechaste esa noche podías haber caído de rodillas y me hubieras pedido perdón yo te hubiera perdonado ahí estabas a unos minutos más para estar conmigo te perdiste te perdiste en el último momento podías haber cambiado tu aspecto esa misma noche dice que Dios no desecha a un corazón contricto y humillado jamás jamás despreciará a un corazón contricto y humillado que era suceder no se ha puesto a pensar pensemos hoy que va a suceder el día que Cristo aparezca porque aunque en este momento no sienta nada cuando Cristo venga va a haber una gran diferencia hermanos en este momento le puedo leer lo que dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses donde dice el apóstol Pablo que hay algo que detiene al anticristo y al falso profeta que no se manifieste dice hay algo y un día de esto les voy a predicar sobre eso porque dice el apóstol Pablo ustedes la iglesia saben lo que detiene al anticristo para que no se manifieste a plenitud ustedes saben lo que detiene a la segunda bestia al falso profeta para que no se manifieste a plenitud ustedes saben lo que lo detiene pero va a llegar el momento que será quitado de ustedes y entonces vendrá aquel inico dice por ahí en segunda de pesalonicenses 2 entonces vendrá aquel inico al cual el señor matará con su presencia y con su palabra no creo no creo que pudiéramos que pudiéramos en esta noche dormirnos tranquilos no creo que sería bueno tener una reconciliación con el señor cada noche y acostarse y acostarse a dormir y a levantarse otra vez para andar en buena forma espiritual y buscar y buscar no meternos en problemas para que al terminar la noche le diéramos gracias a Dios gracias señor por este día me pude mantener en tu presencia y en la noche ponernos en las manos del señor porque quien sabe hermano pero y si no viene el señor y si no amaneces a poco el señor no viene pero a poco tú no amaneces si hermano yo les digo hermanos a mi el señor ya me dijo ya te quedan poco tiempo no se cuando me dijo ya te queda poco tiempo yo digo señor dame la oportunidad de cada día estarte buscando porque que tal el me dice poco tiempo y a poco yo digo son ocho años y a poco son ocho días no usted puede decir hermano dichoso usted que sabe que le queda poco tiempo a poco usted se va antes que yo uno nunca sabe a poco me pongo a hacer algo para Dios y le agrada y me deja aquí más tiempo y el que se va es usted por eso más vale mejor como dicen más vale mejor que sobre y no que falte póngase de pie pero no que tal no que tal no que tal no que tal Gracias.